Yo llevo mucho tiempo defendiendo que en torno al año 2000 se produce en el mundo occidental una especie de Rubicón en el que hay unos enormes cambios. Donde el mayor exponente sería el comienzo que hace Al Gore con un nuevo lobismo en el que intentan sacar un dinero en base a las nuevas circunstancias ideológicas sociales del mundo occidental. Creo que lamentablemente, como comentaba entre vos malinas, el señor Tamames se quedó en el año 1999. Y efectivamente no entiende esto que nos está contando Raad ni otra serie de circunstancias que son propias del siglo XXI y que hacen que el análisis sea más complejo y que responder a las cuestiones actuales sea más difícil. Don Roberto, todo suyo. Bueno, a ver, me habéis dejado estupefacto, pero mira, estoy en total desacuerdo con lo que habéis dicho los dos. Y, hombre, lo que has dicho tú, que Ramón Tamames se ha quedado en el año 1999, perdóname, perdóname, Rubén, pero no tienes ni puta idea de quién es él. Bueno, Roberto, no diga palabras feas, porque a la gente no se merece que le tratemos comunicación. Hay cosas, perdón, hay cosas que no se pueden decir. Por lo menos yo no sé. Por ejemplo, decir ni puta idea, no diga ni puta idea. No tiene ni idea. Bueno, pero no diga palabras feas. No se puede insultar al primer economista de España, el mejor economista de España vivo, diciendo que se ha quedado en el año 99. Es que no tiene ni idea y ni ha visto, por ejemplo, la rueda de prensa del Congreso de jueves pasado. Eso para empezar. Pero quiero darte una noticia, una primera noticia. A ver, es una exclusiva suya. Una breaking news. Porque como no me lo vas a preguntar, pero yo sí lo quiero decir. Mira, los titulares sobre la moción de censura ya están escritos, así como los editoriales. ¿De dónde saca usted esa información? Porque es así. Bueno, perdón. Lo dijo, lo afirmó, lo sé. Es una pena que no esté hoy aquí el señor Vera, que me diría si es verdad o es mentira. Pero, bueno, pero lo afirmó, lo afirmó Abascal el jueves pasado y yo lo doy por bueno, de esa noticia. Pero ya que me pregunta, ¿de dónde ha salido esa noticia? Que lo dijo el señor Abascal, que conoce bastante bien a esto. Pero vamos, que es así, porque me consta por otros caminos. Bien, y yo, personalmente, estoy absolutamente hasta el gorro, hasta el gorro de tanto sinvergüenza, de tanto miserable, de tanto canalla. Y voy a, digamos, a coger aquí el toro por los cuernos.